¡Hola Gutenberg! Espero se encuentren bastante bien amigos míos, vamos a continuar con un poco más de esta grandiosa serie de Otome Game. Ya finalmente vamos por el volumen número 9. En el capítulo anterior habíamos visto que Roland estaba mancillando el nombre de Leon, usurpando su identidad en la capital real para poder interactuar, coquetear con todas las chicas que se pudiera encontrar, no solamente en los futeles, sino en cualquier otro lugar. F por Leon, que lo están mancillando de esa manera, y F por Roland si se llega a Leon a enterar, o Milain se llega a enterar de lo que está haciendo Roland con el nombre de Leon. Yo creo que le va a ir muy muy mal. No sé si esto llegará a ser descubierto o no, esperemos que sí, y de ser así espero con ansia descubrir qué es lo que va a suceder con Roland, porque estoy seguro de que esta no se la van a dejar pasar así por así. De todas formas me gustaría saber la opinión de todos ustedes sobre este tema a través de la caja de comentario. Vemos entonces que la historia de Otome Game está tomando un rumbo un poco diferente a como lo había venido tomando hasta ahora. Tenemos la inclusión de muchos personajes nuevos que vienen a refrescar el ambiente y la dinámica de esta serie. Tenemos al personaje de Aaron, un reencarnado, y por ahí muchos otros personajes que vienen a dar un giro inesperado a la trama de la historia. Y estoy seguro de que todos ustedes lo van a disfrutar. Antes de dar inicio quiero enviar un agradecimiento muy especial a las personas que a través de sus membresías y ciudades recientes apoyan al canal, que nos ayudan a poder dedicar más tiempo al contenido y poder traerles más y mejor contenido diariamente. Al igual que a todas las personas que con sus likes y comentarios nos ayudan a llegar a muchísimas más personas. Recuerden que si quieren apoyar el contenido compartiéndolo en redes sociales nos ayudan inmensamente, porque podemos llegar a más personas y seguir creciendo. Les recuerdo que tenemos ese sorteo de membresías, ya falta poco para poder dar inicio a ese sorteo. Va a ser el domingo 24 del presente mes de julio, así que no dejen de estar al pendiente. En la descripción de este video van a tener un enlace de un tutorial que les explica cómo pueden hacer para participar. Bueno mis queridos Gutenberg, ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 9 Capítulo 3 Reversión Parte 1 Cuando regresé al restaurante tras la escena del crimen, Marie se había comido la mayor parte de la comida. Era triste ver a Marie más obsesionada con la comida que en su vida anterior. ¿Cómo se puede comer tanto con un cuerpo tan pequeño? Era un misterio saber dónde se puede quedar una gran cantidad de comida en el pequeño cuerpo de Marie. La persona misma estaba insatisfecha con su pequeño cuerpo, que en muchos aspectos era más pequeño que el de su vida anterior, y volvió pronto a ponerse de mal humor. Eso no es asunto tuyo. Entonces, ¿qué sucedió allá afuera? Ya hablaremos de eso cuando volvamos a la academia. Pero primero, verifiquemos una vez más los detalles sobre el tercer juego. ¿Otra vez? En este punto, solo contábamos con los vagos recuerdos de Marie, y seguimos comprobando que recordará más cosas mientras hablábamos. Ha pasado mucho tiempo desde que reencarné. Hay muchas partes del juego que jugué en mi vida anterior que he olvidado. ¿Segueramente recordaste algo mientras hablamos? No puedo recordar más. Solo jugué el tercer juego hasta la mitad. He visto el flujo general del juego en los sitios de estrategia, pero no he verificado ningún detalle del contenido. Parece que ella jugó mientras miraba los sitios web de estrategia, se aburrió a mitad de juego y lo dejó. Incluso con tal conocimiento de Marie, es mejor que nada. No importa, sigue. La historia trata de Mia, la protagonista estudiante del imperio que viene a la academia en el reino. La primera parte de la historia trata sobre cómo conoce a todos estos chicos guapos y cómo Erika, la princesa villana, es mala con ella. Una princesa villana. Es como si hubiera evolucionado de una villana. Recogí la foto de la princesa villana que estaba sobre la mesa. Ella tiene el cabello largo y negro suavemente ondulado y, aunque es relativamente pequeña, el tamaño de su busto es normal. Tiene una expresión apacible en su rostro, pero se dice que tiene mal carácter. Tiene una terrible personalidad. Es la personificación de una mujer desagradable que pretende ser algo que no es. Hubo un ajuste de escenario en que padecía una enfermedad, pero con esa personalidad, creo que es mentira. Puede hacer cosas terribles entre bambalinas y es una mujer realmente irritante. ¿Odias a alguien que se parece a ti? Cuando me reí, Marí me arrojó una cuchara de madera y me dio en la cara. Ella me fulminó con la mirada, así que cerré la boca y ella reanudó su historia. Cuando estaba en primer año, hubo un evento de guerra con el principado y hubo una historia detrás de escena en ese momento. Una historia detrás. Algo como, ¿qué pasó detrás de la guerra? Hubo algunos eventos allí para ganar el favor de su Alteza Jaque y los demás, pero en el estado actual de las cosas, la mayoría de los eventos serían destruidos. Hemos derrotado a los últimos jefes, que ya eran los haces bajo la manga del principado. El único alivio es que la crisis del reino ha desaparecido. De todos modos, después de los eventos del primer año, en el segundo año, Ertrauda viene a estudiar al extranjero. Nia también interactuó con Ertrauda, pero ella estaba en una posición difícil porque era una princesa de un país derrotado. Bueno, ella ya no está con nosotros. Ertrauda perdió la vida a costa de convocar a los jefes finales, las deidades guardianas, con la flauta mágica durante la guerra. Confirmando esto, el impacto que tuvimos en este mundo fue bastante grande. Erika seguía intimidándola, pero a mediados de su segundo año, Nia será llamada para volver al imperio. Habrá una historia sobre cómo el emperador que cayó enfermo era el padre de Nia. Luxon se burló de la explicación de Marie. ¿Es esta una configuración de línea de sangre especial? Siguiendo Olivia y Noel, Nia también es dueña de una muy impresionante línea de sangre. Marie parecía estar de acuerdo con el sarcasmo de Luxon en algunos aspectos. Ese tipo de escenario es muy popular. Debido a eso, Nia será reconocida como una princesa imperial. Erika no puede intimidarla ya que el imperio envía un acorazado para protegerla. Sin embargo, el acoso se dirigirá a Ertrauda. Es que el sagrado imperio mágico es nacionalmente más fuerte que el reino de... Olfawlt. Desde un punto de vista diplomático, sería una mala idea que Erika intimidara a Mia. Normalmente, es mejor no intimidar, pero probablemente hace eso porque es una princesa villana. Sin embargo, por lo que he visto de Angie y Louise, es difícil juzgar si realmente son unas villanas. Tengo que pensar bien en qué hacer en caso de que ella no sea alguien mala. Anime a Marie para que continuara. Entonces, ¿qué pasa después de la mitad del juego? Hay un evento en el que Erika insulta el nombre de Ertrude. Esto provoca que Ertrauda. Se enoje, mueva la flota del principado y haya una guerra. Hay monstruos que salen del cielo y el mar, por lo que Mia y sus amigos tienen que ayudar a Jaque y a sus amigos a derrotar al jefe final en el mar. En el cielo, Olivia, la santa, se encarga de derrotar al jefe final del cielo. Después de eso, el miserable final de Erika fue seguido por la revelación de todas las cosas malas que había hecho. A diferencia de antes, esta explicación fue muy general ya que Marie tampoco conocía los detalles. No hay un caballero guardián llamado Herring que aparece allí, ¿verdad? No es como si fuera a aparecer cerca del final del juego o tuviera una posición de personaje oculto. La presencia de un caballero guardián, que normalmente no viene a estudiar al extranjero, fue inesperada para mí y Marie. La propia existencia de un caballero guardián protegiendo a la personaje principal es sospechosa. No había ninguno. No se supone que hubiera personajes ocultos. En primer lugar, ni siquiera sé lo que es un caballero guardián. Es dudoso que Marie, cuya información estratégica es ambigua, pueda decirlo con certeza, pero si dice tanto, es muy probable que eso nunca haya aparecido en el juego. Investigaremos cuidadosamente al caballero guardián, pero la pregunta es, ¿qué pasa después? Cuando me fijaba en la imagen de la princesa villana Erika a la altura de los ojos, la imagen de Marie también entró en mi campo de visión. Cuando moví los ojos para comparar a las dos, sentí que eran similares por alguna razón. Hubo poco parecido entre ellas, ya que tienen diferentes colores de cabello, diferentes expresiones faciales y diferencia en sus cuerpos. Marie hinchó sus mejillas cuando las comparaba seriamente, pensando que me iba a burlar de ella de nuevo. Al ver el tenedor agarrado y listo para ser lanzado, decidí que no debía decir nada malo y cerré la boca. El día siguiente a la ceremonia de ingreso. Los nuevos estudiantes también comenzaron sus clases, pero el contenido fue solo explicaciones sobre futuros temas a llevar en las clases. Pasaría algún tiempo antes de que las clases comenzaran en serio. Mientras tanto, Mia, una estudiante extranjera del imperio, se sentó en su asiento de una manera tensa. Como extranjera, no hubo muchos estudiantes en el aula que se aceraran a Mia. La mayoría simplemente la miraban de lejos. Uh, estoy muy nerviosa. Mia se ponía nerviosa cada día en un ambiente desconocido, pero tenía a alguien que conocía. Un chico alto, guapo y de apariencia distinguida entró al salón de clases. Era Finn, otro estudiante extranjero, quien se había ofrecido para ser el caballero guardián de Mia. A pesar de que ambos son extranjeros, las miradas dirigidas a Finn suelen ser favorables, a diferencia de Mia. Los chicos le miraban con envidia, pero la mayoría de las chicas gustaban de él. Este orgulloso caballero se sentó junto a Mia y le habló. El reino es demasiado aristocrático. El pasillo de la academia es como un palacio. En el imperio, podrías decir simplemente llegar a confundirlo de esa forma. Finn empezó a decir que esto era demasiado para una academia y Mia lo reprendió por su falta de confianza. Caballero, no creo que debas hablar tan mal del lugar. La falta de confianza de Mia en Finn se debe a que es consciente de que ella es una persona corriente. Originalmente, ella sabía que un caballero como Finn no se convertiría en su caballero guardián. Sin embargo, Finn le sonrió a Mia, que estaba reprendiéndolo. Lo siento, mi princesa. Pero no lo digo como algo malo. Solo es sarcasmo. Mia se sonrojó y le respondió a Finn, quien le dio una reverencia. N. No creo que el sarcasmo sea bueno. Eres muy egoísta, mi princesa. Pero soy tu caballero guardián, así que te obedeceré. Finn dijo eso y se rió. Y Mia, que se dio cuenta de que se habían burlado de ella, apartó su cara roja. Te estás burlando de mí. Eres un caballero terrible. Fue una broma. Y no te pongas tan nerviosa conmigo. Me gustaría que fueras más abierta. Eso es imposible. Tú eres un caballero, incluso en el imperio. Sabiendo lo gran caballero que era Finn, Mia estuvo a punto de decir que tenía miedo, pero antes de que pudiera continuar, una voz ruidosa detuvo la conversación. Lo siento mucho, señorita Finnley. Tan pronto como entraron al aula, los ojos de los alrededores se centraron en un chico que se disculpaba con una chica. La chica a quien se le estaba pidiendo disculpa, Finnley, estaba asombrada. Oscar, ya no tienes que disculparte. Pero no me confundas más con mi hermano mayor. Estaba realmente avergonzada. Lo siento. No pensé que se tratara de tu hermano mayor cuando menciono la palabra Valfault. Si me permites decirlo, Oscar, deberías usar la cabeza un poco más. Si escuchas a su Alteza, diez de cada diez irán a buscar a mi hermano en vez de mí. Es cierto. A menudo me dicen que use mi cabeza. Creo que la voy a usar. Oscar estaba desesperado por disculparse, pero Finnley estaba atónita. ¿Habrá pasado algo? Mia los estaba mirando preguntándose eso, pero estaba preocupada por la apariencia de Finn y movió su mirada. Allí estaba Finn, mirando a Finnley con una expresión seria en su rostro. La señorita Finnley, no. Estoy seguro de que ella es la hermana menor del marqués Valfault. Mia oyó el nombre Valfault y le dijo a Finn que ella también lo conocía. Yo también lo conozco. Los rumores han llegado hasta el imperio. Es un héroe que destruyó un país muy fuerte desde adentro, ¿verdad? Creo que su apodo era, señor diabólico. Los rumores de León habían llegado al imperio, pero en realidad no eran tan precisos. Finn estaba un poco atónito, pero intentó no reírse de lo divertido que fue. El apodo del marqués es caballero diabólico. ¿Es así? Pero el caballero diabólico es increíble, eh. Puedo imaginarlo como una persona muy aterradora solo por ese nombre. Eso es cierto. Cuando Finn puso un rostro serio, él llevó su mirada hacia un lugar lleno de gente en el salón de clases. Ahí estaba su alteza, la primera princesa del reino de Valfault, su compañera de clase. Incluso en el día de hoy ella estaba rodeada de una gran cantidad de estudiantes mujeres que parecía ser su séquito. Al ver eso, Mia mostró una mirada de admiración. ¿Es la señorita Erika, eh? Hoy está muy hermosa también, ¿no? Es cierto. A Mia le molestó que Finn mirara a Erika y le diera una respuesta casual. Le preocupaba que su caballero, que acababa de llamar la princesa, estuviera mirando a otra mujer. Caballero, ¿te gustan las chicas que son como princesas? Mia, consciente de que hizo una pregunta desagradable, tuvo miedo de escuchar su respuesta y miró hacia abajo. Sin embargo, Finn vio a Mia y estaba muy atento con ella. Mi princesa eres solo tú, Mia. Fue una línea poco convincente por parte de Finn, pero Mia estaba feliz incluso si era una mentira. Sin embargo, desde el punto de vista de Mia, Erika era realmente hermosa. La princesa es realmente hermosa. Con su cabello negro brillante y un comportamiento tranquilo que no encajaba con su edad, ella destacaba entre el resto de la clase. Después de mirar a Erika por un tiempo, ella pareció haber notado la línea de visión de Mia. Cuando se volteó hacia ella y sonrió, Mia le devolvió con una sonrisa incomoda. Se alegró de que la notaran y de inmediato miró a Finn. Caballero, ¿lo viste? ¿Caballero? Sin embargo, Finn, que miraba fijamente a Erika, había perdido de algún modo su sonrisa y se había quedado inexpresivo. Después de la academia, había invitado a dos de mis amigos a mi habitación en la residencia de estudiantes. Dos de mis antiguos compañeros de grupo de la pobre familia varón, Daniel y Raimond, me pidieron un consejo y los traje a mi habitación. Daniel quedó impresionado por la habitación con la gran mesa. ¿León finalmente ha llegado a ascender a este nivel? Quizás vio la habitación y decidió que estaba recibiendo un trato favorable por parte de la academia. Solía pensar que éramos compañeros similares, pero ahora que estoy por encima de las nubes, los dos estaban en problemas. Especialmente Raimond. Tal vez deberíamos llamarlo Lord desde ahora. Podría ser de grosero ponerlo en el mismo grupo que nosotros. Es un poco triste cuando tus amigos actúan como si se distanciaran de ti. En primer lugar, nada ha cambiado de lo que era cuando entré a la academia. No, sería. Malo decir que no hubiera cambiado un poco. Estoy triste porque no estoy creciendo en absoluto. No se preocupen. Es lo mismo que ser pobre porque no tienes territorio ni ingresos cuando asciendes. Daniel se encogió de hombros ante lo que dije. ¿Cómo puedes decir eso? Te convertiste en un ganador cuando te comprometiste con la hija del duque. De todos modos, estoy aliviado de que sigues siendo el mismo. Sería problemático si de pronto dijeras algo como, ya tengo un estatus diferente al de ustedes. Daniel y Raimond sonreían, contentos de que mi actitud no había cambiado. Raimond asintió estando de acuerdo y corrigiendo la posición de sus gafas. Yo tampoco podría sentirme libre de consultarte algo de esa manera. Les ofrecía a ambos una taza de té y les pregunté de qué querían hablar. Entonces, ¿cuál es su consulta? Si no se trata de dinero, puedo ayudarlos. Puedo ayudarlos con asuntos de dinero, pero he aprendido de mi vida anterior que no es buena idea meter asuntos de dinero en las amistades. Si es algo de lo que no pueden hacer, les daré una mano, pero los rechazaré en caso contrario. Afortunadamente, ni Daniel ni Raimond parecían pedir dinero. Gracias a Dios que ambos son amigos decentes. Daniel comenzó a hablar de su problema con una expresión seria en su rostro. En realidad, el número de chicas que me piden salir se ha disparado en el último año. ¿Es una indirecta hacia mí por todos los problemas que pasé en mi primer año? Si vas a presumir de ello, vete. Cuando traté de rechazar a mis amigos groseros, Raimond se apresuró en explicar la situación a detalle. Espera. Estamos realmente preocupados. Bueno, había una sensación de superioridad al principio. Fue agradable ver a las chicas que nos habían ignorado hasta ahora tratando desesperadamente de coquetearnos. Las faltas de veracidad en las impresiones de Raimond me hicieron querer escucharlo un poco más. Bueno, no todo el mundo es un santo. No puedo evitar pensar en decirles, se lo merecen, y debería haber tenido también un sentido superioridad si hubiera estado en ese lugar. Sin duda alguna. Nos va a revelar muchos misterios. Recordemos que aquí se van a incluir varios personajes que son importantes en la trama. Tenemos por ejemplo a Aaron, quien tuvo un cambio de sexo y quien realmente es un reencarnado. Y por otro lado, tenemos otro reencarnado por allí que... Muchos de ustedes ya lo saben quién es, pero no lo voy a decir en este momento precisamente porque hay muchos que a lo mejor no lo sepan y no quiero darles spoiler. Entonces, en verdad muy interesante este volumen que como les vengo y les digo, nos va a traer, nos va a revelar muchos misterios y se van a incluir muchas cosas interesantes. Entonces, definitivamente me pregunto si eventualmente León se dará cuenta de que Roland está usurpando su identidad aquí en la capital real para poder buscar y coquetear con chicas. No sé si se llegará a dar cuenta y si se llega a dar cuenta que es lo que va a suceder, pues espero descubrirlo un poco más adelante en la historia. Pero si alguno de ustedes tiene información sobre esto, puede hacérnosla saber a través de la caja de comentarios. Bueno, mi querido Gutenberg, espero hayan disfrutado del contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con un super y mega genial like. Si es primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre, un agradecimiento a todas las personas que con sus likes, comentarios, membresías y donaciones nos ayudan increíblemente a seguir creciendo, a llegar a muchísimas más personas y a poder traerles mucho más y mejor contenido cada día.